bueno aquí están los cobia este cobia de 26 pies 212 mil dólares 241 el precio del show que ahorra 28 mil dólares los jupiter me han dicho que los jupiter son buenos votos este jupiter vale 7.75 el precio de hoy son 182 y este jupiter tiene 34 pies al abajo mire jupiter este con cabina vamos a entrar a la bestia uti pide con cabina que me interesa este jupiter con cabina no vale tanto vale 1.2 millones casi 1.3 miren esto 8.000 dólares de pago a mena más nada más vamos a ver este jupiter vamos a abordar adentro jupiter la puerta se le abre para adentro tiene un paso ahí para subir para aquí para la banda refrigerador aquí afuera esto debe ser un ice maker si no me equivoqué exacto un ice maker cerradito completo para navegar seco su bueno limpia para brisa su audio como me gusta a mí bien cerradito el asiento del capitán solito ahí y tiene una cabina bien espaciosa también es un bote familiar tremendo espacio que tiene buena cama su televisor condensación agua guía por el calor que hay aquí y aquí en este bote duermen seis personas cuatro bien cómodos dos adelante dos aquí abajo y aquí en el sofá cama se puede decir que también duerme en par de ellos no con mucha comodidad pero sí duerme y aquí en el pasillo podemos poner otro más que duerme aquí también para qué vamos a decir que no y vamos a ver el baño con tremenda comodidad y la ducha aparte del baño perfecto buena comodidad que tienen estos botes los botes tan caros le han puesto un televisor tan barato supongo que esto sea teca o imitación de teca aire acondicionado aquí también esto se debe cerrar completo aquí también debe tener la opción de cerrarse todo esto aquí y para poder manejar con aire acondicionado un vivero bien grande y los 4.25 yamaha estamos aquí con el world cat de 40 pies la competencia está dura por supuesto que esto no es un bote como un invisible como otros botes de marca como otros botes más más reconocidos y el precio de este 8.23 ahora en el show de bote y 9.04 este tiene 4.300 todo un 40 pies siente consola mire el 25 este y mire el 40 está bien lindo también y aquí tenemos aquí al al cruque pilot house tenemos al bote el capitán ahorro de rift el cruque pilot house mire aquí un poquito más grande mira capitán este tiene una nevera allá atrás esto es un 23 pies con un poco más de espacio vamos a subirnos aquí el cruque pilot house un poquito más grande que el de out of the rift aquí duermen dos personas cómodas igual que en el deck que duermen él y su esposa y tiene la cintico este con su muelle con su amortiguación y una de las cosas que más me encanta de este bote que el bote es cerrado completo no necesita ponerle los enclosos y le abre las ventanas para si quiere que te entre aire o que no te entre nada aquí también la ventana se la abre esa de la sierra tiene su screen todos los switches aquí el GPS el control timón y aquí es donde el capitán le puso el aire acondicionado abajo de ese asiento ahí aquí le cabe otro capitán si me compro este vaya un poquito más grande le pongo el aire que tú también tienes pero mira este tiene el tanque de agua de atrás el tanque se lo quito y lo corro para acá y le pongo el otro aire acondicionado ahí donde mismo tú le pusiste el tuyo y le saco el exact se lo saco por aquí le pongo los Blower Infinity y acornetazo con el que se me meten en medio capitán este tiene bastante espacio para atrás este bote le quitaron cabina para hacerle espacio acá atrás yo hubiera preferido que la cabina hubiera llegado hasta aquí por lo menos hasta aquí y tuviera uno dos tres pies y medio más de cabina no, no tiene baño pero no hace falta el baño no hace falta el baño es para la borda tú sabes lo que es para la borda ya está vérenlo aquí el Crooked Pilot House de 23 pies con un Yamaha 300 con su buena plataforma no ha subido mucho de precio este está en 127 el precio de lista 144 y no ha subido mucho eso sí yo lo toqué el año pasado en el show de bote y es una construcción bien sólida no tiene fondo por dentro pero eso sí te parte la mano si le das en la banda bote muy fuerte y el capitán va confiado a todos lados en su botecito que no tiene miedo y menos con lo que tiene atrás aquí al lado del Pilot House tenemos el Open Fisherman este vale 133 precio de ahora con 250 Yamaha esto es un 25 pies esto le podrían haber puesto 2 200 225 o 2 250 si eso aguanta el peso para que vaya más confiado lo que aquí si no hay cabina aquí no hay donde quedarse aquí llueve y no te moja aquí llueve y te moja y es la diferencia de los barcos con cabina sin cabina esto es para ir y regresar y esto es para ir y quedarse todo depende de lo que quieras hacer y lo que te guste y al lado está este otro un poquito más grande este es un 28 pies 176 mil dólares el precio del show un Open Fisherman 176 mil dólares y tiene una terminación de verdad bien linda para hacer un bote sencillo y una de las cosas que más me gusta es el non-skip esta parte aquí que no tiene diamante y se repara bien fácil igual que en el piso mira qué clase de botezazo han metido aquí adelante del parque este es como el dingue del parque y me parece por la pinta que tiene no ha llegado ahí pero uno siempre tira para los bote grandes me parece que es un vikingo el viking mira el windy este primera vez que veo esta marca esto nunca había visto el windy este este es el otro windy chiquitico vamos a ver si esto es un viking ah no no esto es un axopar no tiene nombre por ningún lado bueno ahí están firmando ahí están hablando cámara micrófono el canal 8 ese es el canal 8 aquí de Sarasota de Brampton a ver que barco es este es un vikingo yo lo sabía wow eso es un 2010 no puede ser un vikingo 2010 3 millones y pico nada más mira aquí como se acomodan aquí para para transmitir se acomodan para transmitir luces, cámaras, acción la luz frente a la cara el sol este youtuber del canal 8 carga con muchas cosas aquí están las especificaciones esto es un 76 pies un 2010 parece uno nuevo pero estos barcos lo cuidan como si fuera oro todo el que tiene un barco esto tiene personas trabajando para esto tiene que estar nítido nítido tiene que estar este barco como si hubiera salido el dealer 3.7 millones no está caro para este barco tú lo ves caro para nada no tenemos ese dinero no somos millonarios pero no lo veo caro para este barco no es no es deberían de esta muchacha venir en una tanque en un hilo esta vez acá yo diciendo aquí que debería venir en un hilo está mucho de voz pero está bien profesional sí porque tiene un vestido de pesca si pero es un vestido para andar los bocos de pesca yo pienso que sea un hilo dental pero la un hilo dental es más erónica ¿sabes verdad? que acá no te vayas así que sí un hilo dental con un traje de baño con un traje de baño en tanga en hilo dental entonces aquí no cabe nadie aquí en este lugar aquí no cabe nadie esto se va a llenar que esto es lo máximo aquí ¿tú no crees? bueno ya salimos ya de los muebles flotantes de allá y estamos aquí con los los flats los flats boat que están uno de los botes más famosos los Hughes oh este Maverick esto es como el top of the line de estos botes de fibra de carbón aquí lo dice de Kerla los Maverick ¿qué es lo que hay? no me digas que tú eres bruchano yo soy de Massachusetts y te vi allá coño de Massachusetts pero tú vienes muy lejos tú sabes hay que te decime los botes todo lo que hay bueno y aquí estamos aquí con los Seahunts estos de Chasing Reef que tiene su Seahunts aquí estamos también con los Seahunts mirando los botecitos estos bien lindo con buena terminación aquí están los Seahunts la Seahunts no quiso ponerlos en el agua los Pathfinder y aquí los Tidewater esto primera vez que los veo los Bull Baits esto nunca había visto esta marca la Pioneer sí esto es un Bait Ball Bull Baits de 24 pies figúrate esto no pesa nada 2.400 libras mira la compañía de Bout Work mira la compañía de Bout Work donde está ellos venden muchas piezas muchas partes Suzuki Mercury Yamaha y Ben Roo míralo donde están aquí vienen los Pontones ellos parece que tienen una marina aquí de Pontones también aquí en Bradenton mira el Pontone este cuánto vale 119.000 dólares dime te gusta un montón esto es para bien claro que sí con el más plato sí porque esto no se puede coger mucha ola con esto mira los Seat Chaser esto qué lindo están también esto es un 30 pies entre consola también lindo mira los hocks que son de petróleo los motores de petróleo se hace por lo menos 5.000 por calón cuánto vale 30 pies 207.000 bueno que se quiera comprar un 30 pie un 2023 vale 269 207 aquí me paré aquí a ver me paré aquí a ver los tohatsu la línea de tohatsu empezando en 250 de los botes tohatsu pues es japonés también aquí pasé para acá atrás de estos botes porque nunca había visto la marca esta los front runner no sé dónde fabrican esto quién los hace lucen lindo no sé dónde serán pero bueno vamos a buscarlo a ver quiénes son los front runners y los cipro que están aquí también al lado 149 mil dólares este cipro de 25 pies me paré aquí a ver también el botecito este que me llamó la atención un mamba esto es un 24 flat sé que estos son un bote custom no este mamba debe correr con ese 300 que debe ser un lince de verdad ahora mamba se debe usar en el agua dulce porque yo supongo que esto sea hierro esto que tenga aquí sea hierro y si él está en el estilo es malo así que hierro peor allá atrás vi unos botes unos ring de marca zodiac y mira cómo está la competencia como le han puesto esto godiac mira esto aquí la competencia le pusieron un nombre parecido la marca godiac en material también de hay palom material bueno pero quieren que se parezca al nombre para que llame la atención bueno es válida es válida la competencia pero todo el que conoce un nombre siempre va a ir más para el nombre que pasa que los que tienen nombre valen mucho más que esto esto es otra marca más de bote que nunca había visto k2 power boat estos son unos botes que hay que lo está haciendo le pone un nombre le pone un motor y paraguas señores miren esto miren la sombría está se llama se bache para los center consola y cabe aquí en esta maletica en este backpack para todos lo que quieran sombra cuando estén disfrutando el verano ahí lo pueden tener aquí están los motores los hocks de petróleo aquí tienen uno andando aquí tienen un encendido chau chau Gracias por ver el video.